Bueno, sí, comienza una nueva etapa y bueno, estamos un poco ansiosos ya por la semana previa y en lo personal, en lo personal bastante bien, con la confianza que me ha dado el entrenador, mis compañeros y bueno, aquí estamos para afrontar de nuevo una oportunidad y bueno, hay que aprovecharla al máximo. Sin duda que sí, Dorado siempre favorito y bueno, vamos a tratar de hacer lo posible para conseguir el campeonato y luego el ascenso.